Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Jorge León. Jorge León. ¿Me puedes encontrar el país de Argentina en este mapa del mundo? Claro. El país de Argentina. Brin. ¿Eso es Chile? ¿No? ¿No la ves? Al lado. ¿Argentina? Aquí. Míralo. Muy bien. ¿Cuándo piensa en Argentina? ¿Qué piensa primero? ¿Qué se le viene en la mente? Chorrasco argentino. Me encanta. Chorrasco argentino. La comida. O lo que me dijo antes de que grabáramos. Tierra de Fuego. Quiero conocer esa parte. ¿Es cerca de Uchuaia o no sé? Pero he escuchado a un amigo que caminó en un carro. En un Land Rover y me dice que es muy lejos y mucho desierto y no sabe nada. Y él me dice, pero por conocer es bueno una sola vez ir a Tierra de Fuego. Ah, interesante. Sí. Otra pregunta. En famosos argentinos, ¿conoces algunos realmente? Claro. Dicen que el Che Guevara es argentino. Dicen. Sí. Y los famosos Maradona y Messi. Sí. ¿Y les gustan algunos clubes de fútbol de Argentina o, por ejemplo, River Plate o Boca Junior? Boca porque hemos jugado muchos colombianos más en Boca que yo. Sí. Y les ha ido muy bien. Sí. Ah, listo. ¿Entonces comida? ¿Decías churrasco o otras cosas? Por ejemplo, ¿qué toman mucho allá? Pues me gusta... Me contaron que la carne de res, que tiene una preparación especial en los campos donde se levanta el ganado. Sí. Sí. Alguien me dijo, una amiga de Buenaventura me dijo. Ah, pero ¿qué? Me dijo, al pasto los prados les echan unos nutrientes y se ven los prados de colores. Y el ganado no se mueve mucho. Hace que el ganado se mueva poco y la carne sea especial. Sí. Ella me contó eso, no sé. Porque vayamos para conocer. Sí. Sí. Otra pregunta de cantantes argentinos. ¿Conoces algunos? Mira que en mi pueblo... ¿Cuál es su pueblo? Ulloa, Valle. ¿En el Valle? Sí, en el Valle del Cauca está a 230 kilómetros de Cali. Ah, ¿de conozco a Cali? Pero para el norte, límite con Pereira y con Armenia. Sí. Mira Cartago, Alcalá, Ulloa, mi pueblo de 5100 habitantes. Sí. Allí una vez fueron los caballeros del tango de Argentina. Ah, ¿sí? Para el norte. Un amigo los llevó que tenía buen dinero y los llevó a Raúl Garcés. Todos los que cantan la música argentina de tango, estuvieron en Pereira y él los llevó Ulloa y la gente no creía. Sí. Es una anécdota bien bacana porque la gente decía. Sí. Iban a venir aquí los caballeros del tango Ulloa y es que el tipo tenía mucho dinero y los llevaba a una presentación. Sí. Ay, perfecto. Hace tiempo. Sí. Sabría decir cuál es la moneda en Argentina. ¿Sol? No, eso es en el Perú. No. Los pesos argentinos. ¿Pesos argentinos? La población de Argentina más o menos argentina. No, pues me queda un poco difícil calcular las 50, 60 millones. No, un poquito menos, con 40 y algo. Sí. Un poco menos de 50 y Colombia. Ah, listo. Pues en base a Colombia, ¿no? Con base a lo que es Colombia que hay 46, 45. Sí. Yo pienso que, pienso que más grande de Argentina. Por eso le coloco 50, 60 millones. Sí. Sí. Pero tiene muchos desiertos. Uff. Sí. Eh, mujeres argentinas. ¿Cómo les parecen las mujeres argentinas? Muy guapas, muy, no sé. La tenista. Hay una tenista. ¿Argentina? Es bonita. Gabriela, creo. ¿Sabes qué? No sé, soy malo en tenista. Uy, sí. Muy linda. Ya se retiró. Sí, era muy bonita. Y, pues, la mujer argentina. Siempre he dicho que, a la par con la colombiana, muy hermosa. Sí, muy hermosa. Sí. Y la gente argentina, ¿te parece que son iguales de abacanos que los colombianos o...? Ah... Pues... Tengo unos amigos periodistas que han dicho que son muy formales los deportistas. Sí. La gente en sí, no he podido dialogar con ellos, con la gente argentina. Ah. Me imagino que sí son... Chéveres. Por ser latinos... Sí. Deben de ser... Me imagino también, sí. Sociales. Sí. Sociales. Sí. Y última pregunta, dichos argentinos, palabras argentinas, ¿sabes? La más famosa es la che, mano, che. ¿Qué te pasa? Che, che, todo che. Sí. Todos y otros, porque es lo que más escucha uno. Sí. El boludo. Sí. Sí, sí. ¿Sabes qué quiere decir boliche? No. Es como discoteca. ¿Sí? Sí. Sí, tienen vocabulario. Sería interesante ir a esa parte de... de Sudamérica. Sí. Haría mucho conocerla. Y hablan mucho el bus, como en Cali, a veces algunos caleños o países a la vez. Oís. Sí. Ah, listo de tal, muchas gracias. Interesante. ¿Cómo es tu nombre? Mitch el francés está en el canal. M-I-C-H. Me llamo Michel, pero... El afiliador es Mitch el francés en YouTube. Y aquí verá dos argentinos, colombianos, mexicanos grabándoles. Mitch el francés. Ok, Jorge León. Un gusto. Bye bye. Hasta luego. Muy buenas tardes. ¿Cómo se llama? Hola. Hola, Michel. Mucho gusto. Vamos a hablar del país de Argentina. ¿Me lo podrías situar en este mapa del mundo? ¿Aquí está? Aquí sí. ¿Sabes la capital? Bueno, ¿sabes? La moneda de Argentina. Sí. Y número de habitantes, más o menos. No, como tres veces más. 45 por ahí. Bueno, preguntas. ¿Te gustaría viajar algún día a Argentina? Sí. Si tuvieras que viajar, ¿a dónde irías? A La Plata. ¿La Plata? Sí. La Plata es donde está la playa, creo, ¿no? Sí. Ah, interesante. Ah, listo. ¿Tienes muchos amigos argentinos aquí en Colombia? No, pocos. Uno que otro. Tengo más amigos colombianos en Argentina. Ah, ya. ¿Y cómo te parece la gente de Argentina mentalmente? Muy amables. Sí. Muy rumberos. Buenas bondades. Buenas bondades. Como en todos lados hay de todo tipo de cosas. Sí. Ah, listo. ¿Bailes argentinos conocí a algunos? El tango, pero no sé. No, no sé bailar tango. No sé bailar tango. Ah, ok. Y cantantes argentinos, perdón, ¿conocí a algunos? Sí, bastante. He dicho, ceráter. Sí. ¿Otros? No sé. No sé. Hay todos mis términos. Sí. No sé. No sé. No sé. Conocí a Axel Fernando, por ejemplo, también. Ah, bueno. Escucho. Y comida argentina, podrías decir. Morte de carne. Sí. No sé, los asados. Sí. Sí, siempre mucha carne, ¿cierto? Sí. Cerveza. Cerveza. En todos lados. Sí. Ah, sí. También el mate, no sé si ya escuchaste. Ah, el mate. Sí. Sí. ¿El fútbol argentino conoces un poquito o no? No. Un poco. No te gusta mucho el fútbol. No te gusta mucho el fútbol. No. Ah, ya vea. Sí. Ah, sí. Más famoso. Bueno, con Messi también. Ajá. Ah, listo. Y, bueno, última pregunta. ¿Sabes palabras dichos en muy argentinas? Che, boli. Che, boli. Che, boli. Che, boli. Che, boli. Eh. No se va a correr mal. ¿Sabes qué quiere decir boliche en Argentina? Es como discoteca. Ah, sí. Sí, tiene muchas palabras. Es muy diferente. Ah, listo. Entonces, muchas gracias. Puedes decir chao a la gente. Chao. Chao. Bueno, hasta ahora, ¿cómo se llama? Allí está. Ah, Michel, mucho gusto. Entonces, vamos a hablar del país de Argentina. Primero, lo puedes situar en este mapa del mundo. Sí. Argentina. Este, vamos a subirlo aquí. Muy bien. ¿Sabes la capital de Argentina? Sí. ¿Cuál? Es que? Es que... Es que... Es que... Es que... Buenos... Buenos Aires, sí. Buenos Aires. ¿Sabes la moneda que están en Argentina? No. No. El peso argentino. Y, más o menos, ¿puedes decirme cuántos habitantes tiene el país? Oh, no, no. No. Sí, no puedo. Ok. ¿Me puedes decir qué piensas primero cuando escuchas Argentina? Argentina, fútbol. Fútbol. Mucho fútbol. Sí. La gente amable. Sí. Eh... Mi familia conoce Argentina más. Yo no conozco Argentina. Conozco los de Estados Unidos. Sí. De verdad... ¿Y le ha gustado a tu familia Argentina? Sí. Sí, dijeron que es muy chévere. Sí. Es muy bueno. Buen vivir. Sí. Ah, listo. ¿Cómo te parecen las mujeres argentinas? ¿Te crees que son muy hermosas? Sí, son muy hermosas. Muy preciosas. Sí, muy preciosas. Sí, sí, sí. Ya. ¿Viene una Argentina? No mentiras. Eh... Otra pregunta. ¿Bailes argentinos? No. ¿No? No, no. Eh... ¿La comida sé que es excelente? Ah, sí? ¿Qué conoces la comida de Argentina? Pues... Mi mamá cuenta que la carne ya es muy buena. La carne, sí. O sea, ya... También me contaron. Yo no pito un poco, pero... Me contaron. Sí. Ah, listo. Eh... ¿Cantantes argentinos? ¿Argentinos? No muy pocos, pero... ¿Pues...? Mi familia es la que sabe de todo eso. Sí. No, yo tengo muy pocos. Sí, muy pocos. Ah, listo. ¿Pero conoces, me imagino, a Calamaro, por ejemplo... Sí. Fútbol, hablabaste de fútbol que son muy famosos. ¿Te gusta algún club de Argentina o un club argentino? Pues sí. Mi familia, pues, ha estado en... estuvo en el Mundial. Ah, sí. ¿Y sabes algunos futbolistas famosos? Argentinos. Pocos, muy pocos, pero... Lionel, ¿me conoces al Lionel? O Mara... Maradona, ¿cierto? Maradona, sí. Y última pregunta, ¿sabes algunas palabras muy típicas de Argentina? No. Muy poco, pero me gustaría ir y conocerlos. Sí. ¿Ya escuchaste Che Boludo? Sí. ¿Sabes qué sería Quilombo? No. ¿Qilombo sería problema? No, no. ¿Sabes qué es una birra? No, tampoco. No, porque es una birra para tomar. ¿Está bien? Una cerveza. El boliche, ¿sabes qué es boliche? No. No, es discoteca. Sí, tiene muchas palabras muy diferentes. Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces muchas gracias. A ti, mi amor. Que estando bien. Chao. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Buenas, me llamo Marlon Arley. Marlon, yo Michel, mucho gusto. Michel, mucho gusto. Estaba haciendo un canal para que vean los argentinos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Los colombianos sobre Argentina? Argentina. Argentina. Pues a mí Argentina me parecen buenas personas. Sí. Y pues son... Nunca he ido a Argentina, pero me gustaría ir a Argentina. Pero los argentinos que he conocido siempre han sido muy educados y excelentes. Aunque la gente diga que no, pero los que llegan acá son muy educados. ¿Sí? Sí. Me parece bien. Buenas gente, sí. ¿Sabes situar el país de Argentina en el mapa del mundo? Claro, yo lo sitúo. Estamos acá en Argentina, veanlo. Argentina, Suramérica. Sí. Suramérica. ¿Sabes la capital de Argentina? La de Buenos Aires. Ah, bien. ¿La población más o menos? La población de Argentina son como 35 millones. ¿10 millones más o 40 millones? Sí, sí. O sea, lo que dicen son como 38 millones, pero siempre son más. Sí, sí. En el censo dicen que son como 38. Sí. Pero son... Es como acá dicen que son 45 y acá ya somos como 60 millones. Sí. En Francia sí son más. Son 65, 67. 67. Ah, ¿sabes la moneda de Argentina? La moneda de Argentina. No, ahí sí me corchaste con la moneda de Argentina. No, el peso argentino. Peso, peso argentino. No es dólar, no. Todavía no. Es peso argentino, sí. Sí. Acá es el peso colombiano. Sí. Mujeres argentinas, ¿cómo las imaginas? Muy sexy, muy guapas o...? Pues, lo que he oído decir es que las argentinas son muy sexy. Sí. Sí. Sí, como muy... Sí, como amorosas también. Sí. Sí. Pero reacias porque yo conozco una donde yo vivo que vive con un muchacho. En Colombia. Sí, acá en Colombia. Ella vive con el muchacho donde yo vivo, ¿sí ve? Sí. Está bonita. Y es muy hermosa y todo, pero son muy celosas. ¿Ah, sí? Y mantienen haciéndole al mariótico porque habla con ella y todo. Entonces, aquí hay muchas argentinas que lo van a ver. Entonces, ustedes son muy celosas. Son celosas porque... Eso está muy mal. Son celosas, sí. Sí. Pero ellas es porque quieren. Son buenas. O sea, es que las argentinas son sinceras cuando dan el amor. Sí. Entonces, les da duro que usted las traicione. Entonces, por eso son celosas. Y quién no cuida lo que quiere. Y ella es cariñosa con el nombre. Cariñosa, sí. Ella es cariñosa. Por eso es que son así, celosas. Porque ellas dan harto... Dan harto cariño. Entonces, les da rabia que de pronto usted vaya a conseguir otra mujer. Pero son educadas y todo eso. Y si usted tuviera que elegir entre tener una novia colombiana y argentina, ¿cuál elegir? Pues se diría una argentina porque ya las de Colombia... Uno ya está cansado de las de Colombia, pero... Hay que cambiar. Cambiar, o sea, es como por conocer otras... Su cultura y un intercambio de genes. Sí. Un colombo-argentino. Ah, excelente. Pero deben estar bravas las colombianas que nos miren en el canal. No, ellas son también pasivas. Y las de Medellín y de Tolima y de... Colombia es una tierra... No de guerra. Colombia no es de guerra. Colombia es tierra de guerreros. Acá guerríamos todos los días, pero no somos tierra de guerra. Somos tierra de guerreros. Usted aquí ve una China embarazada con una... Con una chaza en un coche de bebé empujándola y vendiendo. Donde el bus es retacable. Donde usted se subió a un bus y puede retacar, puede... ¿Qué es retacar? O sea, se... Ir a vender cosas. Ah. La gente es muy guerrera acá. Sí. No es una patria de guerra. Es una patria guerrera. De amor. Aquí pueden venir todos los del mundo que son bien recibidos. Y los argentinos, franceses, mexicanos. Ah. Que no sean mala gente. Listo. Cantantes argentinos. Cantantes argentinos. Argentinas. Pues, mire, acá tengo una tarjeta incluso de un argentino que le estaba mostrando allí. Que toca por acá en la calle Sétima. Ah, cantante de la Sétima. De la Sétima. Es de Argentina. Ah, qué chévere. Mira la tarjeta, vea. Emiliano Rodríguez. Emiliano Rodríguez de Argentina, de Buenos Aires. Él es cantantor de tangos y milongas acá en Colombia. Sí. Es excelente cantor, excelente. ¿Ale a usted le gusta el tango? A mí me gusta el tango, sí, porque yo soy de Medellín y en Medellín está la Casa Gardeliana. Detrás de la Casa Gardeliana vive mi abuelo. Mi abuelo es dueño de la Casa Gardeliana. A él le pagan arriendo por tener las cosas de Carlos Gardel allá. Sí. Allá llegan todos los argentinos que vienen de visita a Colombia, van a Medellín y suben a Manrique la 45 a la Casa Gardeliana. Me dan cuenta usted de todo de Gardel. Sí, pero Carlos Gardel no sé si es argentino o uruguayo. Ahí hay una dilemica. Dicen que es mexicano, otros dicen que es argentino, dicen que es colombiano, que es peruano, de todo. Y tienen más de 500 dientes de... Más de 500 dientes, entonces ¿a dónde los metía? Que dicen que será él en el accidente. Sí. Bueno, igual los suscriptores nos dirán de dónde es Carlos Gardel que haga la investigación para nosotros. Claro. ¿Y bailes argentinos a él le gusta tango? No, me gusta ver los tangos, pero no los sé bailar, no sé. Casi no de partidino. La música de allá fue buena. Sí, con ambos los... Los manes que cantan, que son estériles. Sí, son buenas bandas. ¿Y del fútbol argentino conoces un poquito? Larva, Maradona... Este que es el del mundo, ¿cómo es que se llama? El barbao ese. El Messi. Ese, sí. Es educado el mamá. Nobles. Sí, son buenos. Este man es muy educado, el mamá nunca lo quería. Y última pregunta. Palabras muy argentinas, ¿conocí algunas? Dichos argentinos. ¡Boludo! ¡Boludo! ¿Qué le digo? Sí. Sí, esa, esa, casi esa nomás, del resto no. Así casi no. ¿Y saben qué quiere decir birra? Birra no. ¿Qué se toma? Ah, una cerveza, un refresco. Boliche, ¿sabe qué es? Boliche. Es que por acá vino un man de Argentina y le dijo a, le dijo, le dijo a una muchacha, a un man que tiene, que es gay, le dijo en el barrio de Tolerancia acá, le dijo, Eche, chico, véndeme una chocha. Y le sacaron a Ale en plan, porque es que haya chocha quiere decir otra cosa, como que es un refresco. Ah, sí. Y acá no, acá es una, y casi le da el machete. ¿Aquí qué es chocha? Aquí en chocha, pues, es, 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 mejor dicho, es una vaina ahí, sí. Es como la concha de... Sí, eso, pues, la mujer, la mujer, la femenina. Ah, bueno. Entonces son cosas que no le gusta como grosera. Ah, ya. ¿Se me entiende? Quilombo, ¿sabría qué es quilombo? No, eso sí, no sé. Lo que todos tenemos, problemas. Ah, sí. Y... O sea, el dialecto es diferente, ¿sí ve? Sí. El dialecto. Ah, listo, entonces le agradezco mucho por el resto. Bueno, bien. Pues saludar a todos los colombianos, los argentinos. A todos los colombianos y argentinos que vivamos en paz. Y hay muchos países. Y paisas y tal, y de todos Colombia, que seamos pacíficos y tolerantes. Ah, bueno, entonces muchas gracias. Listo bien, gracias a usted. Gracias. Ahora usted me hace el gasto a mí de una gorra. Ay, qué pena. Sí, hágame el gastito. Lo trajimos tan ahora. Corre.